¿Es necesario llevar una dieta especial después de la cirugía de reflujo? Bueno, por ahí en algunas preguntas de las redes sociales nos han dicho que algunos médicos les han recetado una semana de líquidos, luego una semana de licuados, luego una semana de papillas y hasta después de mucho tiempo tolerar los sólidos. La verdad es que no, cuando te hacemos una cirugía de reflujo, que ya lo hemos visto en varios videos, te hacemos una especie de nueva válvula para el esófago doblando el estómago. No hacemos ningún corte en este estómago como por ejemplo en la cirugía bariátrica, en una manga, en un bypass, en donde quizás sí tengamos que hacer una reincorporación a los alimentos un poquito más lenta. En este caso, como nada más te hacemos un doblez, tu estómago puede soportar lo que normalmente soporta y puedes empezar a comer desde el día siguiente, incluso desde el mismo día de tu cirugía. ¿Qué diferencias vas a notar? Bueno, que a lo mejor sí tienes que masticar mucho más los alimentos, tienen que ser alimentos que procuren sean blandos, sobre todo los primeros días o semanas, si es pollo que esté bien desmenuzado, si es verdura que esté bien cocida, procurar no comer bebidas gaseosas y además las bebidas que vayas a tomar, tomarlas después de haber masticado bien los sólidos, etcétera, ¿no? Son situaciones ya específicas que te vamos a recomendar después de operarte, pero como tal no es una dieta especial en donde te tengas que tardar un mes en volver a comer normal, ¿de acuerdo? El nuevo tope o válvula que te vamos a hacer, pues obviamente lo vas a sentir, y esa es la idea, ¿no? Que ya no pase, que ya no sube y baje todo así como cualquier cosa, sino que haya cierta restricción en el hiato para que lo que se baje de alimento ya no se regrese. Entonces, sí las primeras semanas puedes llegar a sentir, pues este nuevo tope que te hacemos, porque pues para eso te estamos superando y ya después el tejido se va desinflamando hasta que la idea sea que no se te dificulte comer y que no sientas nada, que se quede el beneficio de que ya no hay reflujo, pero que tú comas como una persona completamente normal.